Y de acuerdo a la tradición, aunque la Virgen María vivió en Nazaret, ella nació y pasó sus últimos momentos en la tierra en Jerusalén, y tuvo la llamada dormición en el Cenáculo, lugar de la última cena, o en un lugar cercano a él, en el monte Sion, que se ve al fondo. Los cristianos católicos conmemoramos sus últimos momentos en esta basílica construida por los benedictinos alemanes, la basílica de la dormición de estilo neorrománico a unos cuantos pasos del Cenáculo en el monte Sion. En la cripta del interior de este edificio hay un ícono, para nosotros una pintura, en la que Cristo toma en sus manos el alma de la Virgen, representada como una niña vestida de blanco, mientras que los apóstoles lloran sobre el cuerpo de la Virgen. En el centro de la cripta hay una escultura que representa a la Virgen de la misma manera que el ícono, recostada antes de ser llevada al cielo. Sin embargo, frente a la ciudad de Jerusalén, hay un sepulcro muy profundo, una especie de cueva en el monte de los Olivos, que la tradición reconoce como el lugar de la sepultura. En el siglo IV se construyó ahí una iglesia bizantina que, lamentablemente, fue destruida. Los franciscanos ocuparon el lugar desde el siglo XIV, pero en 1757 pasó a ser propiedad de los griegos ortodoxos que la comparten con los armenios. Este es el sitio. En la pequeña explanada superior está este monumento con inscripciones en árabe y marca el nivel de la calle, por lo que, para visitar el sepulcro convertido en capilla, tendremos que descender por una escalera. Hay que tomar en cuenta que ciertas tradiciones quedaron reflejadas en el evangelio apócrifo del siglo IV o V, llamado el tránsito de María. Este menciona que, cuando los apóstoles creyeron que María había muerto, la llevaron al sepulcro, y cuando regresaron, poco después, porque no había estado Tomás, descubrieron que la Virgen había sido llevada al cielo. Como se observa en las imágenes, estamos entrando a una especie de cueva muy profunda, y gracias a una gran escalinata podemos descender fácilmente. Aunque el lugar ahora es propiedad de los ortodoxos, también tienen derechos menores en ella los coptos, avicinios y católicos. Y como los musulmanes también veneran a la Virgen María, tienen un lugar especial para sus rezos. A mitad de la escalinata están estas dos pequeñas capillas, pero las veremos después. La del lado derecho está dedicada a San Joaquín y a Santa Ana, padres de la Virgen, y la del lado izquierdo está dedicada a San José. Continuamos descendiendo por la escalinata y vemos que, de acuerdo a la costumbre de los ortodoxos, el lugar está lleno de lámparas que cuelgan para indicar que consideran santo este lugar. El espacio está decorado al gusto de los ortodoxos, con una imagen de la última cena y varios íconos, algunos de ellos con repujado en metal. Pero es importante recordar que, en tiempo de Cristo, se solía colocar a los difuntos sobre una especie de bloque o mesa de piedra, por lo que, para proteger este, se le añadió un cubículo o capilla con un altar, pero al ingresar por una pequeña puerta, se puede observar bajo el altar. ¡Gracias! ¡Gracias! La salida se hace por el lado izquierdo. También este costado está decorado con íconos, y para quienes no pueden entrar, porque las puertas son muy pequeñas, en este lado, a un lado de la puerta, hay un agujero en el muro, para que se pueda ver el sepulcro desde afuera. Y para agilizar el paso de los fieles, constantemente, cuida la puerta un religioso ortodoxo. Si caminamos al fondo de la gruta, podremos ver una imagen muy querida en este lugar. Está colocada sobre este altar de piedra, y flanqueada por dos columnas. Se trata de un ícono con metal repujado, de Nuestra Señora de la Santa Cruz de Jerusalén. Y girando, podemos observar otros íconos, y la parte posterior de la capillita del sepulcro. Regresando a las capillas junto a la escalinata, esta fue la sepultura de María, esposa de Balduino II, y Constancia, madre de Bogemón III, príncipe de Antioquía. Y esta otra, la tumba de la reina Melisenda, esposa del tercer rey de Jerusalén, Fulqués V de Anjú. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!